¡Puta robo, malparidos! El boxeador colombiano Juvergen Martínez perdió en su tercera salida en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras caer contra el local Reumeditanaca en la categoría de los 52 kilos, lo que se convertiría como una injusta derrota, un robo olímpico, porque el deporte claramente no está exento de injusticias, las puntuaciones arbitrales han sido motivo constante de controversia en la historia del boxeo y se temía que pasara de nuevo como el comentarista lo llegó a decir. Acabándose la ilusión de uno de los deportistas que apuntaba para colgarse de presea y darle la alegría al país. En una pelea pareja de principio a fin, pero en el que se vio por instantes más volumen de golpes al colombiano y con buena defensa, tanto que le produjo cortes en el rostro, los jueces dieron ganador al contrincante local. Recordemos que el antioqueño el viernes 30 de julio había dado un golpe de autoridad al vencer al campeón mundial a mid en los octavos de final de la categoría peso mosca, lo cual se convertía en una esperanza para ganar la medalla de oro. Pero jamás nos llegamos a imaginar que sería polémico, porque un video publicado desde la arena muestra a Tanaka siendo conducido en una silla de ruedas después de tambalearse para bajar del ring. Algo que muchos interpretaron como muestra ineludible de que el que había ganado la pelea era el colombiano. Y ustedes mismos dejen sus opiniones, les dejo un pequeño resumen de lo que fue esta batalla de boxeo. ¡Qué interesante, intensa pelea, descansar, merecidamente termina! Y ese izquierdazo brutal que casi le arranca la cabeza a Tanaka. Es el boxeo estilo olímpico eso que está realizando Jubergen Martínez. Ya hay cortes, vea el izquierdazo que metió un colombiano de derecha y con esa mano de gancho a la cabeza sobre Tanaka. Y esa izquierda sabrosa e intensa a la punta de la barba sobre Tanaka. No hay que dejar ninguna duda aquí en Japón. ¡Oja Jubergen Martínez! ¡Fue en azul la que mete Jubergen! Se la están dando a Ríobey Taraka por volumen de golpes. Quien sacó lo mejor, quien conectó lo mejor, con más potencia a dos servidores, Jubergen Martínez Rivas. En realidad no sé que están viendo los jueces, para mi apreciación. Realmente es algo injusto. ¡Puta robo, malparidos! Tras la polémica, inmediatamente el Comité Olímpico Colombiano y la Federación Colombiana de Boxeo colocaron una demanda. Pero el Tribunal de Arbitraje Deportivo la rechazó. En la comunicación no se dieron las razones por las que se llegó a esa determinación, pero se aprecia que fue firmada por tres integrantes del tribunal. De igual forma, señalan que las partes correrán con sus gastos. Me siento muy indignado por todo lo que ha venido sucediendo en este deporte, como lo ha sido el bolseo con un deporte de apreciación. La verdad es muy doloroso que por jueces que quizás no sé qué pelea están viendo, la decisión fue muy injusta, nunca me sentí perdedor en ninguno de los asaltos. Y bueno, la verdad que me derrumbé, me derrumbé porque son mis sueños. Y es el sueño de inmortalizar este deporte. Y bueno, que nos lo vengan a robar así, pues la verdad que es muy doloroso. La verdad, te estoy diciendo estas palabras prácticamente con lágrimas en los ojos. Hay una propuesta en este momento en el país, que el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico le entreguen a usted el premio económico por la medalla de bronce que no le dieron los jueces. ¿Ya estaba enterado de esto? ¿Qué piensa? Bueno, pensaría que estarían actuando justamente ya que yo nunca me he sentido perdedor. Ustedes apreciaron todo el esfuerzo que hicimos junto con cada uno de mis compañeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!